El día de hoy tenemos esta casa en venta en Villas del Roble, fraccionamiento privado. Son dos casas, cuenta con cajón de estacionamiento para dos vehículos, iluminación LED, una cocina amplia, con unas lámparas, que no se ven en cualquier casa. La cocina viene bien distribuida con cajoneras. Doble tarja. Y aquí de este lado tenemos el jardín, un pequeño jardín con un cuarto de lavado. Aquí de lado izquierdo tenemos la recámara principal, tiene vista el jardín trasero. Está bastante amplia, con su closet. Closet con cajonera. Y aquí para afuera ropa. Son dos recámaras, con baño completo. Obviamente faltan algunos detalles, pero ya están prácticamente para entregarse. Aquí llevan canceles templados. Con su mueble. Vean el acabado de las puertas. Este es un medio baño, de visitas. Con su mueble. Quedan los espejos con detalles de luz LED. Y en este lado tenemos la segunda reforma. Estas casas son de una planta. Tiene ya los preparativos para la segunda planta, si la quisieras llegar a construir en algún momento. Igual sus muebles con cajoneras. Aquí igual faltan algunos acabados, faltan los canceles templados. Pero van a ser de vídeo. Con su mueble de balde. En esta casa tenemos 160 metros cuadrados de terreno. Y son 100 metros de construcción. Son unos preparativos. Podrían ver el granito. Nos ubicamos en fraccionamiento privado Villas de Roble. Cuenta con casa club. Les voy a dar una muestra del fraccionamiento. Por ejemplo, están aquí super cerca de la entrada. Esta es la entrada principal. Son estas dos casas. Esta como les comento, apenas están detallando algunos acabados. Pero son básicamente la misma distribución. Cambian algunos detalles en los acabados. Pero es la misma distribución. Son dos propiedades. De entrega inmediata. Casas Nuevas a estrenar. Tramitamos crédito Infonavit. O con alguna entidad bancaria. Está super cerca de la entrada. Tienen caseta de vigilancia las 24 horas. Los 7 días de la semana. Estar un éxito sobre el granito en la semana. Add recruiting una de слова nominal... A aguantar con los mojones. Sonlas carotacladas. Sonras carotacladas. Cuenta con las pos rotas. Sonras carotacladas. Sonras carotacratas. Gracias por ver el video.